Las locas son las de las barras, las barras de Barcelona son las locas papi Si Claro, vean nosotros de Real Madrid Real Madrid siempre papi, o sea, a lo que 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 En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Gracias de Barcelona O sea, de Barcelona, del equipo, que tienen buen equipo Hey que tal mi gente, yo soy el Trampa y por acá estoy con René Chou Y el día de hoy nos encontramos en Bogotá, en ensambles y adornos Y vamos a hacer la broma de el hincha de Asuntado Así es que ya saben mi gente, en la trampa con el video ¿Qué pasa Marcelo? Todo bien, ven llega, ven Te vamos a hacer una pregunta Tú ves la liga europea, ¿de quién eres hincha? ¿A qué equipo le vas? A mí me trajo el Real Madrid, Marcelo ¿Le vas al Real Madrid? Claro, yo todavía al Real, como corticiano, vanito Y venga acá, ¿qué opinas del Barcelona? No, pues nada, una loca, manito Para mí el equipo no me trajo más No, para mí el equipo no me cae mal Pero para mí es una loca Vilma Porque vendieron a Messi y ya bailan El mismo equipo que es una loca ¿Qué opinas con los hinchas de...? ¿Del Barcelona? ¿Del Barcelona? ¿Del Barcelona? No, pues nada, normal, una loquita ahí ¿Son loquitas entonces los del Barcelona? Sí, salve del Real Barcelona No, pues nada, normal, toda la temporada ¿Qué significa loca aquí en Bogotá? Nada, loca, una marea, una loca, una peorra Sí, entonces tú estás opinando mal del Barcelona No, yo lo vi en el Real Viva porque es mi equipo A mí el Barcelona me cae mal No, la verdad Normal, Barcelona Entonces, ¿qué estás hablando del Barcelona? Venga acá, pero venga acá, ven ¿Qué decías de Barcelona? Relaxe, parche, no, relaxe ¿Pero qué decías de Barcelona? No, no, me tome en la terapia ¿Qué decías de Barcelona? Estaba hablando mal, ¿no? Vuelo por acá, René, vuelo, 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 vuelo Venga acá, venga acá, venga Ven que eso es una broma Ya pida la cámara escondida Una cámara escondida ¿De qué equipo eres hincha tú? Real Madrid, ¿por qué? Eres de Real Madrid ¿Y qué opinas tú del Barcelona? ¿Qué opinas hermano? No son las locas, nuestras rivales Sí Y obvio ¿Y qué opinas tú de la hinchada del Barcelona? Yo le opino que la hinchada del Barcelona es un asco Igual que las locas Es que, vea, el Barcelona tiene buen equipo Buena dirección técnica y todo Pero las locas del Barça Creen que son, no sé, tienen al mejor equipo Sí Yo no sé, porque a lo bien, pues yo no critico a nadie ni nada, pero... Ajá Ahí el Barcelona... Las locas son las de las barras Las barras del Barcelona son las locas, papi Sí Sí Claro, vea nosotros de Real Madrid Ajá Real Madrid siempre, papi, o sea, a lo que... ¿Qué, qué? A lo que... ¿Qué decías del Barcelona? ¿Ah? O sea, del Barcelona, del equipo, que tienen buen equipo, si yo le estoy diciendo que tiene buen equipo, hermano Pero estabas hablando más de la hinchada de Barcelona No, 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 o sea, no, no, este está hablando más de... No, no, manito, no, 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 no vaya a pensar de que... ¿Me vas a decir que no? No, manito, no, no, o sea, yo no estoy pensando de que... ¿Ah? Espere, 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 espere... Y todo por Real Madrid, papi Sí Claro Venga acá, y tú qué opinas del Barcelona A ver, el Barcelona no sirve Desde que salió Messi el Barcelona no sirve No ha servido para nada ¿Está seguro? Claro que sí Puro Messi era lo que hacía todo Ahora que vamos a hacer con este Messi que no vamos a hacer nada Nadita, nadita, vamos a hacer... Sí Venga acá, y tú qué opinas de la hinchada del Barcelona Ah, la hinchada es peor La hinchada estaba solamente en el Barcelona por Messi Ya no iba Messi ni... Sí Entonces para ti la hinchada, ¿qué? La hinchada es una gonorrea igual que el Barcelona ¿Qué, qué, 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 la hinchada... La hinchada es una gonorrea igual que el Barcelona. ¿Es una qué? Una gonorrea igual que el Barcelona. ¿Verdad? ¿Es una qué? Es una gonorrea. ¿Verdad? ¿Soy seguro? ¿Dónde va? ¿Qué va a hacer? Digo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer qué? Cuidado, cuidado, que está ahí una broma. ¿Qué broma? ¿Qué broma? ¿Qué broma? ¿Qué broma?